¿Cómo están? Esta es una reseña del proyector de Temun como pueden ver Ahí lo instalamos ya, vamos a ver que tal funciona con su tripié de 2 metros Bastante bonito Amigos, logramos hacer que con el control del Fire Stick Que con el control del Fire Stick se pueda subir y bajar el volumen del proyector Genial, genial Miren amigos, padrísimo, eh, padrísimo Que es de VIA, miren que excelente calidad Super Que padre, excelente calidad del proyector Me dejó impresionado, la verdad Miren nada más, que bonita calidad O sea, miren, casi no se había pixeleado ni nada Se ve bastante bien, amigos Muy recomendado en una pared normal, como pueden ver Es una pared completamente normal, pero se ve muy bien Este proyector de Temun, se lo recomiendo bastante Miren amigos, incluso Lo que es, eh Los videos de Youtube Están bastante bien Miren nada más esta calidad La verdad que estoy bastante contento En cualquier pared que ustedes tengan libre Pueden instalar este proyector Y también pueden incluso configurarlo con el Fire Stick Otra cosa que me gustó Porque miren, si tienen algún dispositivo extra Como Chromecast o Fire Stick Lo pueden conectar Y me gustó también que VIA infrarroja se puede configurar Y miren, yo puedo subir aquí el volumen del proyector Y que se escuche más alta las bocinas Como saben, tiene bocinas incorporadas Este proyector está bastante bien Y son bastante potentes las bocinas Se escuchan bastante bien Se escuchan bastante bien estas bocinas, amigos Y la verdad que estoy bastante contento con este proyector La verdad que me ha gustado bastante Este Este proyector La verdad que es muy bonito Y yo se los recomendaría a todos aquellos que Quieren ahorrarse una tele Porque pueden ver todos los detalles, se ven O sea, se ve cualquier tipo de detalle En los videos Las películas y los videos se ven muy bien Incluso hay aspectos que yo he notado Que se ven mejor que en el celular Porque pues tú estás viendo un video en el celular Y no aprecias muchos detalles Y en pantalla grande pues se ve todo mucho mejor Creo que para ver videos de este tipo en YouTube O en otras plataformas digitales Está bastante bien Y yo se los recomendaría a todos Este es un video de mi canal Como pueden observar Pero sin duda alguna Es bastante buena la calidad Y quedé impresionado como les digo De noche se ve espectacular Y de día no se ve mal tampoco Como les mostraba en clips anteriores Se ve así de día Y ahorita de noche pues se ve genial Y otra cosa que me gustó de este proyector Es que tiene la opción para proyectar En Miracast en Android O sea, duplicar tu pantalla O en AirPlay De iPhone y iPad O MacBook Los puedes duplicar Sin necesidad de utilizar cables Ni nada de eso Tiene su propia red Wi-Fi Con la que tú puedes compartir el contenido Sin necesidad incluso de Internet Está bastante bien Y también otra cosa que puedes usar Es conectarle tu HDMI Para conectar tu pantalla O tu laptop La verdad que está bastante bien Porque puedes conectar tu laptop Para exposiciones escolares O cosas de ese tipo La verdad que yo soy bastante contento Con este producto Y curiosamente A mí se me llegó el cable HDMI incluido Cosa que me sorprendió bastante Y pues bueno Ahí dependería también De la suerte de cada uno Si les incluyo o no Pero sin duda alguna Yo estoy bastante contento Y será cuestión de que Lo probaron ustedes mismos La verdad está bastante bien Y como pueden ver Es una pared En mi casa Que se transformó básicamente En cine Y la verdad que está bastante bien En combinación con el tripié Me gustó mucho Y pues les quiero recomendar bastante En este producto de Temu Que me gusta bastante Este proyector Que ya les he traído En otras ocasiones Les he hablado de él Y en esta ocasión Lo probé Y me gustó mucho Quiero recomendarles Comprar en Temu Es una gran aplicación Ya saben que si son usuarios nuevos Pueden utilizar mi código Y mi link Que les dejaré en la descripción En los comentarios Para usuarios nuevos En cualquier país Que tenga Temu presencia Pueden registrarse Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima No olviden dejar su like Y seguirme Hasta luego